La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades. La tradición de las novedades, ahora sí, más sabor de la vigencia. La tradición de las novedades. 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 Y solo llevan 20 segundos de baño. En 10 segundos esperamos continuando al año. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Alegría, brilla, salud, amor y confusión! Entre todos los seres humanos somos el señor de su original local. Y su autor de cine, Radio Siva, con chiva, sabor, raro, navideño. Con sobre todos los castillos. ¡Alegría, brilla! Gracias, señor. Gracias por mis brazos buenos cuando hay tantos mutilados. Gracias por mis ojos buenos cuando hay tantos sin luz. Gracias por mi voz cuando hay tantos nudos. Gracias, señor, por mis manos que trabajan cuando hay tantos que bendigan. Gracias, Jesús, por conservarme con buena salud. Gracias por el pan de cada día para mí y los míos. Gracias, Cristo, por guiarme por buen camino. Gracias, señor, por darme un hogar y regresar día a día a él cuando hay tantos que no tienen dónde ir. Gracias, Jesús, por mi esposa y mis hijos. Gracias. Gracias por darme el don de amar.